Como si fuera a pasar, como si fuera no vaya a pasar Pintando murales con vidas reales, llorar y ser parte del mar Abrazo que sana, pacto que sangra, mujer como vos no es igual Nos dicen mil cosas, nos llenan la bocha, nos quieren hacer olvidar Sin memoria, descuido, vacío y abismos, escuelas de la sociedad Como si fuera a pasar, como si fuera no vaya a pasar Como si fuera a pasar, esto ya no va más Como si fuera a pasar, como si fuera no vaya a pasar Como si fuera a pasar, esto ya no va más Bancando a los trapos, fumando a los machos, las pibas de acá no se van Que digan mentiras, que crean al guía, el mapa quemado ya está Dame un abrazo, cuídame del bardo, hermana esto no va más Salta al otro lado y échate un vistazo, de acá no nos van a sacar Como si fuera a pasar, como si fuera no vaya a pasar Como si fuera a pasar, esto ya no va más Como si fuera a pasar, como si fuera no vaya a pasar Como si fuera a pasar, esto ya no va más Demasiada confusión Demasiada negación Como si fuera a pasar Se escucha en la radio, se escucha en la calle Noel y su bar que no están Hablan los animales, se guardan la data, la gente un palo nos dan Listas y agendas, fechas y brechas, lloran las que no están Verde y celeste, tela que duele, pañuelos que abrigan al mar Como si fuera a pasar, como si fuera no vaya a pasar Como si fuera a pasar, esto ya no va más Como si fuera a pasar, esto ya no va más Como si fuera a pasar, como si fuera no vaya a pasar Como si fuera a pasar, como si fuera no vaya a pasar Como si fuera a pasar, como si fuera no vaya a pasar Como si fuera a pasar, como si fuera no vaya a pasar